Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. De todos los fenómenos inexplicables, posiblemente el que más llama la atención es el relacionado con las llamadas anomalías antiguas o los viajeros en el tiempo. También conocidos como oparts, de los cuales hemos hablado muchísimo, son objetos antiguos, pero en su forma o construcción parecen ser bastante modernos. Son fósiles imposibles, tecnología fuera de lugar y de tiempo, artefactos anacrónicos. En otras palabras, vamos que si nuestra historia de la humanidad es la correcta, no deberían de existir entonces. Sin embargo, la comunidad científica descarta la existencia de los oparts, afirmando que cada objeto descubierto fuera de lugar y del tiempo tiene una explicación que corresponde al periodo histórico en el que están alineados y que la gente que los construyó eran totalmente capaces de hacerlo. Y aunque esta explicación serviría para algunos de los misteriosos oparts hallados en muchas partes del mundo, hay otros que desafían estas explicaciones, pudiendo ser evidencias de que nuestra historia no es la que nos han explicado. Vamos, en otras palabras, ¿como civilizaciones antiguas fueron capaces de crear o construir algunos artefactos totalmente increíbles? Solo hay dos respuestas a esta pregunta, que se tratan de conocimientos de origen extraterrestre o que algunos de estos enigmáticos objetos pertenecen a los viajeros en el tiempo. Arqueólogos han descubierto cientos de oparts, pero ahora las fotografías de los restos bien conservados de una mujer de origen turco que datan de hace unos 1500 años han causado un gran revuelo en las redes sociales después de que algunos usuarios observarán unas botas, marca Adidas, en los pies de la momia. Según los teóricos de la conspiración, el calzado moderno es una prueba concluyente de viajes en el tiempo. Los restos fueron hallados en el macizo de Altai, de Mongolia, a una altura de casi 3000 metros sobre el nivel del mar, en una fosa de unos 3 metros de profundidad. Las bajas temperaturas en la montaña han ayudado a preservar los restos. Según dijeron los investigadores, este es el primer entierro turco completo encontrado en Asia Central. Claramente visible en las fotos de la momia de 1500 años de antigüedad hay una mano y unos pies. Pero lo que más llamó la atención de todo esto era que en una de las fotos mostraba cómo los restos humanos parecían calzar unas botas diseñadas por el fabricante de ropa deportiva alemana Adidas. El calzado de 1500 años de edad era asombrosamente similar en apariencia a unas botas Adidas con sus icónicas rayas. Los conspiranoicos afirman descaradamente que la momia de 1500 años de antigüedad era claramente el cadáver muy conservado de un viajero en el tiempo que vino desde el futuro y que tuvo un final inesperado durante su visita a las tribos turcas del macizo de Altai. Por su parte, los arqueólogos dijeron que estaban trabajando para desempaquetar los restos muy bien preservados. Los arqueólogos esperan que este descubrimiento proporcione nuevos conocimientos sobre cómo los pueblos turcos nativos de Mongolia vivieron en el periodo del siglo VI d.C. Según el investigador del museo Koft en Mongolia, del cual voy a pronunciar su nombre porque es extremadamente complicado, ahora estamos desempaquetando los restos momificados con cuidado y una vez que este proceso se haya completado, los expertos facilitarán más información sobre el descubrimiento. Según explicó este investigador al Siberian Times, los pueblos turcos se componen de varios grupos que han vivido en Asia Central y Siberia desde el siglo VI a.C. hasta la actualidad. Hoy en día viven muchas de las partes de Asia y ciertas partes de Europa Oriental que incluyen los acerbaianos, kazajos, tártanos, turcos y los uzpecos. Al parecer, los antiguos pueblos turcos en ocasiones lo que hacían era enterrar a sus muertos con los bienes más preciados para que pudiesen usarlos en el más allá. Una buena idea, la verdad. Esta persona no pertenecía a la élite y creemos que probablemente era una mujer porque no hay ningún arco en la tumba. Además, en la tumba había un jarrón de arcilla, una silla de montar, almohadas, una cubeta, una brida, una tetera de hierro, un cuenco de madera, antiguas ropas de Mongolia y los restos de un caballo aparentemente sacrificado en el entierro. Podemos ver claramente que el caballo fue sacrificado deliberadamente. Era una yegua, entre 4 y 8 años de edad. Una cosa interesante que encontramos es que no solo utilizaban lana de oveja, también utilizaban la lana de camello. Podemos datar el entierro por las cosas que hemos encontrado allí, también por el tipo de sombrero. Nos da una fecha preliminar de alrededor del siglo VI d.C. Y como siempre, cada vez que hay evidencias de la existencia de opards o viajeros del tiempo, los arqueólogos acaban desaceitándolas para que no se sepa de alguna manera lo que realmente oculta la verdadera historia de la humanidad. En este caso en concreto es realmente asombroso cómo el calzado de la momia turca tiene un asombroso parecido a unas botas adidas, unas zapatillas, ya no adidas, sino unas zapatillas deportivas modernas que alguna vez hemos tenido en nuestra vida, alguna vez hemos tenido en nuestro zapatero, yo las he tenido, no precisamente en marca adidas, pero sí típicas zapatillas deportivas con rayas. Pero por desgracia, pues bueno, nos quedaremos solo con eso, en un simple parecido, en el caso de los arqueólogos. Yo sí que cuando la vi, esa noticia para mí, pues tiene, bueno, las vimos hace un nada. Yo cuando la vi me quedé estupefacta porque dije, bueno, ¿esto qué es? Porque realmente es impresionante si nos vamos a la imagen, si la ampliamos, es que es impresionante. O sea, le damos a ampliar a la imagen, cosa que estoy haciendo ahora mismo, y es que le veo hasta la suela de los zapatos, o sea, hasta el tejido, el hilo, ¿no? El hilo en el cual se junta la suela con la tela del zapato. Es que le veo muchísima similitud a unas zapatillas, de verdad. A lo mejor, oye, a lo mejor suena al palgatar. Pero bueno, yo quiero que le echéis un vistazo. Sabéis que la última opinión siempre la tenéis vosotros, y no puedo decir mucho más, así que un besito a todos, y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.